Muy buenas chicos, Rickual habla, bienvenidos una vez más al canal, como estáis, y bienvenidos al capítulo siguiente de Cine of Fantasy 2 Last Mission, capítulo 12 estamos hoy, vamos a continuar desde el último nivel, que fue el piso 50, perfecto, empezamos en el capítulo, vamos, capítulo, el nivel 51 chicos, hasta el 55, vale, vamos a avanzar otros 5 niveles más, bueno, tengo que decir que, bueno, a la serie ya no le queda mucho, vale, le quedan, bueno, como mucho, supongo yo a lo mejor 5 o 6 capítulos, vale, el último nivel es el 80, ya lo comenté, y bueno, pues, nos queda todavía enfrentarnos con dos jefes más, el jefe del nivel 60, que no sé cuál es, vale, no sé si, bueno, ya lo dije, jugando por mi cuenta, antes de, bueno, lo que es empezar la serie, desde el principio, pues, me llegué hasta el nivel 58, si no me equivoco, luego ya, pues, me dio, vamos, decidí empezar la serie, desde el nivel 1, ¿no? Así que, pues, en este capítulo, bueno, en este no, en el siguiente seguramente, en el siguiente capítulo, pues, ya, descubriremos cuál es ese enemigo, chicos, vale, así que, por ahora, dicho esto, vamos a empezar, vamos a ver, vamos a empezar equipando, una de estas esferas en la última ranura del inventario, de atuendos, que no hay nada equipado, pues, peluche, venga, vale, a ver, y tenemos aquí la salida al nivel, perfecto, y una trampa, menos mal que nos la hemos pisado, que si no ya, iríamos a una planta inferior, al piso 50 de nuevo, vale, muerto, bueno, a ver, vamos a hacer que aparezca trema, chicos, el individuo de trema, otra vez, como ya sabéis, lo más valioso de trema son los objetos, que suelta, al aparecer en cada nivel, vale, así que vamos a esperar que cada nivel, antes de avanzar, aparezca, chicos, para quitarle lo que tenga, vale, así que, bueno. ¿Qué tenemos? Tomadora, ahí, espacio, no. Elixir, esto sí conviene llevarlo, bueno, llevarlo o directamente utilizarlo, venga. A todo esto, antes de que se me olvide, tenemos aquí, que todavía no le hemos dado uso, chicos, al objeto catálogo de moda, para ir a la tienda de atuendos, pero antes de esto, antes de utilizar este, bueno, este objeto, este manuscrito, pues, si tenéis esta llave, la llave de la trastienda, equiparla, vale, porque así, bueno, la tienda no está, digamos, atuendos de mayor nivel, para combinar con, bueno, si tenemos atuendos, pues con estos, vale, así que, vamos a, sí, vamos a acceder en el siguiente capítulo, vamos, en el siguiente nivel. ¿Esto qué es? Permite actuar dos turnos seguidos, vale, esto sí, a ver. Muerto, muy bien. A ver, páginas telememoria, tenemos páginas y tenemos dos, nada. Bueno. A ver. Tenemos berserker de nivel uno, para combinar. Porque nos falta lo más importante, los papiros de fusión, que no hay. No tenemos. Pues nada, hace puñetas. Soltar. Vale. Mierda. A ver. Pasamos turno. No sé si este estado se quita, que pasa que no, no se quita. Tengo un capullo, permanece. A ver, esta. Demonios, este nivel está lleno de trampas. Joder. Y ninguna se han pisado todavía. Hemos pasado por encima, pero ninguna se ha pisado. Otra más. Una trampa trampolín. Vale, nivel 28. Vale, nivel 28. Perfecto. Aumenta la vida en 7, el PM en 2, sí, defensa mágica en 1. Muy bien. Muerto. Vamos a pisar esta trampa, simplemente para ver dónde nos lleva, ¿no? Nos lleva. Anda, mira. A la salida del nivel. Bueno, nos queda un poco más por examinar. Antes de salir. O antes de encontrar al individuo de trema. A ver, por aquí. Un momento, ¿esto cuál era? Tomadora, nada. A ver si encontramos más libros, chicos. Más, bueno, libros. Más cuadernos secretos. Tiramos uno, si no me equivoco, ¿verdad? Anda, pues no. No tenemos ninguno, ningún cuaderno secreto. Estos serán los más importantes para activar una misión opcional. Bueno, y un trofeo, está bien. Activaba un trofeo, pero hasta que no se consigan tres de estos, tres cuadernos, pues no se puede hacer nada. Y ni siquiera hemos cogido uno. No hay salida. Con lo cual, espero que aparezcan a partir del nivel 60, ¿no? Antes de... Bueno, quizás si salen antes mejor, pero... Digamos, esa misión se puede hacer justo antes cuando pasemos el nivel 60. Hacia adelante, ¿vale? No sé si se puede hacer antes, realmente, antes del nivel 60, pero... Bueno, en tal caso, si se pudiese hacer, pues sería más recomendable hacerlo a partir del nivel 60, no antes. Porque es una tarea un poco difícil, la verdad. Voy a conseguir ese trofeo. Pero bueno. A ver. Nada más, estamos por aquí, ¿verdad? Vale, tenemos este manuscrito que es páginas de memoria. Tenemos al bichejo este. Muerto. Vale. Vale. Muy bien, pues ya está todo examinado, chicos. Todo el nivel. Vamos a hacer que aparezca trema. Vamos a pasar turnos, como siempre, hasta que salga. Lo más importante... Espera, ¿qué? Vamos a poner... Que no sé si está. Que va a ser que no. El atuendo ladrona. Vamos a sacarlo, ya que estamos. Con el manuscrito patrón desastre. Vale. Pues si no, no hacemos nada. Lo más importante también es dejar un hueco libre en el inventario. Que si no, tampoco se hace nada, sinceramente. Vamos a quitar... A ver. Va a ser temporal. En lo que se derrobe el objeto a trema. Pues... Por ejemplo, cazadora. Vale. Bueno. A ver. Objetos libres no hay. Pues... Vamos a quitar algo. Vamos a quitar... Estatuando, por ejemplo. Que no sé qué hace aquí ya. Vaga negra. Bueno, estamos dando mucho uso, así que... A hacer puñetas. Muy bien. Ahora sí. Para pasar turnos, ya sabes cómo es. Pulsáis el botón círculo. Le dejáis pulsado. Y después... Pulsáis select todo el rato, ¿vale? No lo mantengáis, porque si lo mantenéis con los dos, con círculo y select, pues no funciona, ¿vale? Esto yo pensaba que sí, que... Bueno, manteniendo los dos botones a la vez. Ahí se acerca ya. Se acerca a trema, pues funcionaría. Pero no, hay que pulsar círculo. Y luego ya, pues... Vamos, mantener el círculo. Y luego pulsar... Continuamente select. Para que los turnos se vayan pasando todo el rato. A ver. ¿Dónde estás? Vale, justo aquí ha aparecido. Perfecto. Aquí estás. Robar objeto. Venga. Espera. Aseguramos que está todo bien. Vale. ¿Qué le sacas, Juna? Lord Oscuro nivel 4. Toma ya. Poder. Perfecto. A ver, y tenemos ya una nivel 2. Pues en cuanto se pueda, a fusionar, chicos. Pero ahora, bueno, siguiente nivel. Ya os comenté, los objetos de trema que nos suelta el robar son aleatorios, ¿vale? Igual a vosotros os da otro tipo de cosa. Otro tipo de manuscrito, otro tipo de objeto, ¿vale? Pero... Robárselo, porque como veis es útil. No suelte lo que nos suelte, pues es útil el objeto en cuestión. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Mira, otro más. Otro catálogo de moda. Pues este directamente podemos usarlo. Espera, no. Vamos a... A coger, ya que estamos, todo lo que haya. Por aquí. Porque luego una vez... Bueno, digamos, visitemos la tienda de atuendos. El nivel se reinicia. Cazadora. Vale, ya me monto. Que se ha maldecido. Esto. Vale, pliego reconstituyente. No sé cómo usarlo. Vale, había un atuendo que nos quitaba estos estados. El estado maldición y el estado... Ira de boom, me parece. Que era alquimista. La bestisfera alquimista, pero... No está en el inventario. Bueno, a fin de cuentas este objeto tampoco es útil, ¿no? Hubiese sido un poco más preocupante si hubiese maldecido, no sé, una bestisfera de las que están equipadas. Pero en fin, vale, pues... Vamos a darle uso a esto. Un segundo antes de esto. Vamos a equipar, como os he dicho antes, que si no... No merece la pena visitar la tienda de atuendos. Vamos a equipar. La llave de la trascienda, no se puede. Vamos a ver qué podemos quitar. Esto, por ejemplo. Vale, luego lo equipamos otra vez y ya está. Aunque no hay espacio, tampoco para comprar nada. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vale. Fijaros. Taur nivel 3, peluche nivel 3, secomante nivel 4 y fiestera nivel 4. Supuestamente estos últimos atuendos son los que aparecen tras equipar la llave de la trascienda, ¿vale? Los que salen más arriba son los que están, bueno, de forma normal. Ver cerca nivel 2. Y peluche nivel 3. Peluche está nivel 11, si no me equivoco. Sería aún más aconsejable aumentarle al nivel. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vale, esto, por ejemplo, sí. Lo vendemos, venga. Es lo que estaba maldecido ya. ¿Qué más? Pistolera, por ejemplo, también. Ah, no, espérate. El que estaba maldecido era este, creo. Bueno, lo vendemos igualmente, venga. ¿Qué más? Vale, estos dos objetos también, pues, convendría... Bueno, no, quizás este sí. Y este sí, venga, también, vale. Muy bien. Bueno. Vale. Entonces, vamos a coger peluche nivel 3. Y vamos a coger berserker también, para subirle un poco más nivel. Vale. Ahora falta lo más importante, los papiros de fusión, que no tenemos. Y aquí no se puede comprar. Esto falta, tío. Esto es lo que falta para comprar aquí. Los papiros de fusión. Bueno, hay dos espacios. Todavía. Vale. Pues, esperamos, chicos, a que salgan los papiros de fusión, para que se puedan combinar. Por ahora salgamos. Nos queda otro catálogo, ¿vale? De modo que... Bueno, podríamos seguir aumentando más bestiesferas. Con un poco de suerte. Si al utilizarlo salen más bestiesferas, tipo peluche o tipo berserker, pues, aún más nivel se puede tener con esas bestiesferas. Pero bueno. De momento, vamos a dejarlo así. Vale, vamos a quitar la llave. Y ahora vamos a poner el pañuelo este. Sin un puto incordio, la verdad, el no poder equipar más de dos accesorios. Entre eso y entre el espacio tan pequeño que tiene el inventario. Joder. Es una contra bastante, bastante gorda, ¿no? ¿Esto qué es? Nada. Vale, un segundo. Lo que sí podemos hacer... Por ejemplo, quitar esto ya, que no vale para nada. Ladrona. Meter maga blanca. No. Meter, vale, cazadora, que es el que estaba antes, sin cambiar el orzo oscuro de nivel 2 por el de nivel 4. Para que os suba un poco más los atributos de Yuna. Al menos hasta que se pueda fusionar con la que está a nivel 2. Vale. Perfecto. A ver, los dos no, por favor. De uno en uno. No me seáis. Vamos a romper esto, igual. Esta roca esconde algo debajo. Vamos a ver. Pues sí. Esconde un manuscrito. A ver qué es. Previario de empeños. ¿Esto qué era? Canjea un objeto por viles. Nada. O a ver, un momento. No sé si tenemos algo que no valga para nada. Que va a ser que no. Quizás. Bueno, quizás el elixir conviene cambiarlo, pero... Dado que es un elixir y como tal no merece la pena cambiarlo, pues nada. Si encontráis uno de estos y tenéis objetos que no valgan, chicos, por cambiarlo, ¿vale? Si veis que no vais a utilizarlos, pues no sé. Cambiarlo por otro que sea más... Más útil o menos útil. Eso ya depende de lo que nos suelte, pero bueno. A ver, mierdas. Vamos a ver. No podemos curar. Bueno, no creo que nos maten. Antes de que se quite el deshado Mudev. Estará muerto este, ¿no? Ah, sí. Vale, perfecto. Pasamos turnos. Y ahora nos curamos un poquito. Vamos a ver. Aunque ahora tenemos un montón de bisisferas. Con más de 150 puntos de vida. Algo muy bueno, ¿no? Porque si nos quedamos sin poder curar, podemos cambiar. Podemos cambiar atuendos. Nivel 5, nivel 6, nivel 4, nivel 11. Y los que nos quedan por subir todavía. Vale. A ver, si encontramos un papiro de fusión. O directamente una de dos. Si no encontramos uno a tiempo. Pues para acceder a la tienda de artículos. Pues para acceder a la tienda de artículos. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sin salida? Espera, igual por abajo. No, no, sin salida definitivamente. Sí, no se puede ir más lejos. Bueno, pues media vuelta. Vamos al... Bueno, ya prácticamente está todo examinado. Todo el nivel, perfecto. Pues a por trema, chicos. Vamos a matar a este. Vamos a quedarnos en el elevador. Y a por trema otra vez. Vale. Hacemos los cambios oportunos que si no luego se nos va a olvidar y no puede ser. Vamos a meter igual que antes. Ladrona, hay un espacio libre. Dos. Perfecto. Vamos a ordenar un poco esto que se ha hecho un poco de mierda el inventario. Vale, ahora sí. Muy bien. Pues venga, a por trema. Lo que sí me parece, no sé, un poco raro, ¿no? Es que trema no se le puede matar. Supuestamente trema en esta secuela es completamente invencible, ¿no? Porque por más que le quitemos vida, no muere. Es que físicamente es inmortal. Vaya, no se le puede matar. Pero bueno, lo que compensa es... Bueno, quitarle lo que tenga, ¿no? Porque normalmente todos los enemigos que aparecen en el juego no dan tantos objetos útiles como los que nos suelta este tipo. De hecho, igual, no sé si nos puede... Esto no lo sé, pero... Bueno, quizás sí. Nos puede soltar hasta... Hasta los cuadernos secretos estos. Que os he comentado antes, para iniciar la misión secreta del juego. O el trofeo oculto del juego. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ahí se acerca. Vale. Lo que sí hay que tener cuidado, chicos, que a mí ya me ha pasado más una vez, es... Bueno, cuando ya aparezca trema. No seguir pulsando, bueno, continuamente el botón select, ¿no? Es decir, pulsarlo, pero muy despacio, ¿vale? Porque puede ser que se nos acerque. Y bueno, al pulsar rápido el botón select, puede ser que ya nos ataque antes de que nosotros podamos utilizar el comando objeto. Vamos, el comando robar objeto. No es el caso, vamos a pulsar espacio. Porque igual nos aparece... Vamos, en la siguiente... Mira, ahí está. Se acerca. Uno más. Vale, te tengo. Bien, gente. Vamos a ver. ¿Qué me das? ¿Qué tienes? Dije de longevidad. Yo creo que cualquier cosa va en el estado de condena. Eso nos daba... La posibilidad de defendernos de condena, el estado de condena. Esto es un accesorio bastante, bastante bueno, sin duda. Sí, vale, protege de condena. Perfecto. Mira qué bien, me lo quedo. Este accesorio, o bueno... Esta defensa ante este estado, pues... Va a venir muy bien. La verdad. Así que... Siguiente nivel, 53. ¡Vamos! 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 Patrón desastre, otro más. Tenemos... Nos queda uno. Más este que está aquí. Bueno. Nada, vamos a dejarlo ahí. Una lástima que no se puedan combinar. En lugar de tener dos... Dos patrones o dos... O vamos, cualquier manuscrito en... En diferentes huecos libres, pues... Una lástima que no se puedan combinar. Otra contra bastante gorda, ¿no? Un Eter. Vale, pues los ambos. Ya tenemos... Más catálogos de moda. Anda, mira, pues sí. Esto sí. Que con esto se puede liar la parda, chicos. Podemos fusionar aquí... Pestisferas. Y tenerlas a muchísimo nivel. Utilizando este tipo de... De objetos. Con la llave de la trastienda, eso sí. Si no se equipa, pues... Ya veis que todos los que... Lo que nos suelta... La tienda de... Atuendos son... Bueno... Atuendos de bajo nivel, por así decirlo. ¡Suscríbete al canal! Atuendos de bajo nivel, alquimista. Otro atuendo que me gustaría llevar, pero... No hay espacio. No hay espacio. Vamos a ver que podemos... Tirar. Eh... Pistolera, por ejemplo. No, o el patrón desastre. Ya prácticamente este tipo de manuscrito... Apenas se va a usar. Así que sí. Venga, lanzad. Vale. No hay salida. 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 Gracias por ver el video. Vale, esto sí, esto nos aumentaba un nivel, creo. Uno o dos. Un nivel. Vale, directamente para el cuerpo. Venga, para el cuerpo de Ian. Nivel 30. Muy bien. Otra vez el nivel está completo. Está totalmente salvado. Perfecto. Mira que bien. Mira que bueno ha sido pisada esa trampa, ¿eh? Joder, nos ha dejado, vamos. Mejor imposible. Madre mía. Bueno, vamos a matar a este que está aquí. Donde este que salga trema. Pues acaso. Vale. Ah, es muy despacio. Vamos a ver. Pues necesitamos tirar algo que no valga la pena. Por ejemplo, pistolera. Vamos a tirar destituendo, venga. Si encontramos rápidamente un puñetero papel de fusión, podemos aquí al menos aguantar un... Vamos, liberar un espacio. Pero es que no se encuentra, tío. No... No se encuentra, joder. Ojalá ahora, al subir un nivel... Accediésemos a la tienda de objetos. Para comprar ese papel de fusión. Que seguramente siempre los tienen. Siempre están para comprar. O casi siempre. En fin. Ahí se acerca. Vamos, trema. Venga. Yo te estoy esperándote. Estoy esperándote. Vale, a ver dónde está. Ahí está. Vale. Relato esperanzador. Cuatro. No es realmente mi estilo de todo. Relato esperanzador. ¿Qué era esto? Vamos a ver. Manda. Vale, muy completo. Muy completito este manuscrito. Si nos matan una vez esfera, pues nos elimina. Al momento. Se revive. Perfecto. Vale, mira que bien. Pues... Pues sí. Nos lo quedamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Ya estamos en Esbirro de Leblanc. Tremaya aparecido. ¿Veis? Vamos a ver qué es. Esto es un accesorio. Vale. Resulta más fácil asestar golpes letales. ¿Veis? ¿Veis? Vaya, vaya. ¿Cómo podemos solucionarlo. ¿Cómo podemos solucionarlo? Vamos a seguir avanzando hasta el... Otra cutrada, tío. Vamos a ver. ¿Qué tenemos puesto? Tenemos puesto tierra triple, que esto evidentemente no se va a quitar ni de coña, vamos. ¿Qué tenemos? A ver. Vale, mitad daño se queda activa la habilidad de apoyo. Con la combinación de atuendos, perfecto. Con lo cual podemos quitar... Sí, vamos a hacerlo así, sí. Espera. Vale. Vamos a quitar este accesorio que está equipado. Porque, bueno, tenerlo dos veces no sirve de nada. Y en su lugar vamos a equipar este. Vale. Buen cambio, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto para niños? ¿Esto qué es? Nada. Otro patrón desastre, nada. Papiro de fusión, tío. ¿Es tan difícil encontrar uno? Hoy parece que no está este accesorio de... ...de buen humor para aparecer. Joder. Vale, encima nos salen... ...las setas estas. Joder, tío. Os odio. Maldita seta con ojos. Tío. 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 A ver. Otra vez. Joder. Qué pesada eres. Por dios. Venga, sin peme, me toca. Vale, este accesorio es un timo, ¿no? Porque no veo que haga Ataques múltiples Vaya timo A ver Bueno, uno solamente Vamos a dejarlo un poco equipado Para ver que efectos tiene Si es, bueno, muy útil o poco útil Si no, pues lo quitamos, a ver Se ha creado, un momento Se ha creado el objeto arete de bruja ¿Esto qué es? Habilidad más poder más, con nada Vale, ahí se va a quedar, bueno Entonces, tenemos barreras, chicos Tenemos cinco barreras Cinco, no, cuatro, vale Perfecto, vamos a intentar quitar dos de ellas La primera sería pasando turnos Cinco veces La segunda sería realizar aquí a lo loco Tres ataques al aire, tres o cuatro, creo que son Tres, vale La siguiente Sería leer dos libros Es decir, leer Igual a utilizar No vale Darle información Porque esto no tiene efecto, ¿vale? Hay que leerlos Hay que utilizarlos Vaya Pero no hay No hay posibilidad de Malgastar ahora Es que Es un poco Digamos, inútil Vamos a esperar A ver si por aquí hay algún tipo de manuscrito Que se pueda Usar directamente Vamos a ver ¿Esto qué es? Toxina debilitadora Esto baja el nivel, creo A ver El personaje baja un nivel Nada Útil para los enemigos Pero bueno, no hay espacio Para llevarlo A ver Saco de piedras Quita el medio Hombre, déjame atacarte Y salir Venga Bueno No veo yo que este accesorio sea muy útil ¿Verdad, chicos? ¿Qué opináis? Hemos propinado un par de golpes Y Dos de ellos, si no me equivoco Han sido letales No sé Si convendría o no Dejarlo ahí Pero bueno Se ha creado otro objeto más Colmillo biperino Eso es Efecto veneno Nada Como esta combinación de bestiesera Va a estar siempre Va a estar prácticamente intacta Esta combinación de atuendos Pues no sé Todas las habilidades Que se generen Por el accesorio Pues Si hay espacio, sí Porque luego se pueden vender Y ya, pues no es tan quiles Pero Si no hay espacio Como es el caso Que ya prácticamente Bueno, vamos a estar casi Sin espacio todo el tiempo Pues A ver Ni uno Tío Bueno, el último sí Otro más Joder Mira Sentencia energética Esto sí Con esto lo utilizamos Y ya podemos Quitar una de las barreras Que hay Antes de quitar la última Vamos a No sé Vamos a recuperar Perseker Por ejemplo Que es la que estamos utilizando Vale, está al tope de vida Otra Vamos a ver Ayuna por ejemplo Está al tope Nada Están todas al tope Bueno Ah, está mismo Venga Con tal de que se usen Vale Genial Una más Nos queda La más difícil Hay que matar Para quitarla Hay que matar a A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has liado? Ala ¿Me has dejado Ayuna desnuda? Qué perversa la trampa ¿No? Qué perversa Tío Vale A ver ¿Qué teníamos? Teníamos Equipado Vamos a ver Berserker Vale Tenemos puesto aquí Lorto oscuro Cazadora Peluche Y maga blanca Vale Bueno Eh Papiro de fusión Oh my god Oh my god No me lo puedo creer Por fin aparece uno Vale Pues Tenemos unas cuantas tareas Para realizar Chicos Con este único Papiro de fusión Vamos a A combinar Peluche Nivel 3 No O si O Berserker Que es la que estamos utilizando Nos da más vida Más fuerza Venga Si Vamos a ver Espera Antes de aquí quitarla Vamos a ver Vamos a ver A ver Berserker Con Berserker Muy bien Nivel 7 Fuerza 30 Vida 175 No está mal Vale Qué lástima Que solamente sea uno Un papiro de fusión Y no más Bueno A ver si con un poco de suerte En este nivel Encontramos más Vamos a ver Aparte Este nivel está completo ya Está Examinado del todo De verdad De verdad Sí Muy bien Pues a matar a más enemigos Chicos Vamos a matar al resto Que nos queda Vaya A ver Berserker Berserker O sea que ese atuendo No se puede cambiar Vale Tenemos alquimista No está equipada Vamos a ver Vamos a quitar este estado A ver si es posible Creo que sí Alquimista quitaba esto Con la habilidad propia Que tiene Que es Sana objetos Si esta es A ver Sí Cura los estados Maldición Y boom de los objetos Perfecto Vale Genial Muy bien Muy buena ese atuendo No sabe si es verá Vale A ver ¿Dónde me has dejado? Trampolín De la burst Le Madre Asi Le Madre A ver Vamos, Yuna, venga No, me da a mí que ese accesorio, chicos Se baila la mierda, yo creo, eh En cuanto podamos, lo vendemos Porque no veo yo que Haga muchos ataques letales Es que ninguno Ninguno, tío Esos golpes, ninguno Bueno, ahora todos seguidos, bueno Esto es cuanto para niños y patrón desastre, nada Bueno, sigamos A ver Cuanto nos quedan No, la seta esta no, por favor A ver si puede utilizar una habilidad que sea más efectiva Tempellón, robar técnica Onda expansiva, cura más más No Pues Con golpes, vamos allá Anda, mira Ahora sí, es de utilidad Es accesorio ¡Hala, venga, tío! No me lo puedo creer Y voy y piso la trampa Muy bien Sí, yo soy de guay Ya lo sé Me cago en todo, tío Joder Bueno Encima lo tenía hecho, tío Estaba la serie al lado Encima ya estaba Estaba libre Joder A ver Más catálogos de moda Tenemos cuantos Tenemos tres Dos aquí Y uno aquí Vale, pues Vamos a tirar este Que es uno Solo Y cogemos dos Vale Bueno, venga Sigamos al Siguiente nivel Chicos, nivel 55 A ver si lo completamos esta vez Sin caer en esa dichosa trampa ¿En qué momento ha salido, tío? Joder Anda, mira Mira qué guay Estamos de suerte Muy bien Vale A ver ¿Qué nos dan por esto? 4.250 guiles Vale Vale Vamos a ver K Siguiente nivel ¿K Siguiente nivel Gracias por ver el video. 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 Pues, vuelta a empezar, chicos, a quitar barreras. Vamos a ver. Pues, están quitadas ya. Vamos a ver. Anda, pues igual están quitadas. A ver. Sí, pues... Me da a mí que sí. Pensaba yo que no, pero... Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está la salida. Otra maga blanca. Joder, tenemos dos. A ver, pero no sé si compensará fusionar una bestisfera estando a level 1. Compensaría mejor acceder directamente a la tienda de matuendos y combinar una de más nivel. Yo creo que sí, chicos. Nada, vamos a dejar las dos ahí. En cuanto se pueda, pues accedemos ahí. Otra vez. A la tienda de matuendos y ya, pues combinamos más cosas. Otra maga blanca. Joder. Estrella pop. Nada. A ver, la salida. Quiero la salida. Ni maga blanca ni hostias. Aquí no hay... Vale, no hay nada. A ver, no te pongas en medio, por favor. Que está ahí la seta y no me gusta. No me gusta porque me va a atacar. Me va a hacer morfeo. Me va a dejar... En el quinto sueño. Y no quiero. Vamos, vamos, una. Vale. Muy bien. A ver. Aquí está la salida. Vale. Muy bien. En espacio, sí. Tenemos dos. Uno para esto. Que viene bien. Cogerlo. Curación de vida. Y el que nos queda para trema. Vale. Que parece que sí está el nivel desbloqueado. Chicos, perfecto. Pues esto no lo sabía yo, fijaros. No lo sabía. Bueno. Pues a por trema. Vamos a matar a este. Antes. ¿Qué es? Vale. A ver. Bueno, espera Un momento, lo que parece trema Quizás vamos a examinar del todo Por lo que pueda haber Algún tipo de manuscrito más útil Más papiros de fusión Ah, no, no hay nada En salida, joder Bueno Vale, pues como el capítulo ya Por fin, ya se puede decir que está acabado Va a ser simplemente Dejar que aparezca trema, quitarle el objeto, guardar Y cortar Bueno, pues en el siguiente capítulo, chicos, en la planta 56 Vamos a intentar acceder Otra vez A la tienda de Atuendos Vale, vamos a intentar Bueno, combinar más atuendos de los que haya Peluche, Berserker Lord oscuro y demás Con el único por ahora que tenemos El papiro de fusión Bueno Ya estamos acercándonos Bueno, prácticamente al final del juego Al último nivel Nos quedan bastantes, sí Nos quedan nada menos que Veinticin... Sí, veinticinco niveles Que no son pocos Pero tampoco son muchos, ¿no? Estamos ya prácticamente En la recta final del juego Bueno Cuatro capítulos Cuatro o cinco capítulos Lo más Pero bueno Ya se verá Ahí está Vamos, trema A ver Vamos, aparece Vale, ¿dónde estás? Igual aparece de repente Delante nuestra Vamos, trema Vamos, individuo Estoy aquí Te estoy esperando Ahí está Vale Bien Espacio Asegurémonos bien Vale Trapar objeto A ver Ladrona Nivel cuatro No es realmente No es mi estilo No es mi estilo No es mi estilo Bueno Podemos hacer una fusión previa Con este atuendo Para que ya esté en nivel 5 Pero dado que No Vamos a dejarlo Porque este atuendo Está solamente Siendo utilizado para Para trema Así que Como no se está quedando Vamos No es una bestiesfera permanente Como las demás Que están puestas No En cuanto se pueda Pues la eliminamos Chicos Ya está Nos quedamos con esta Eso sí Con la de nivel 4 Y ya está Pues La eliminamos Bueno Pues Vamos a guardar Y bueno Pues Fin del capítulo Chicos Espero que el capítulo 12 Os haya gustado Próximamente Más capítulos Chicos Así que Un saludo para todos Gracias Como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima Chau 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 Chau